Por los estudiantes, nosotros acabamos de hacer lo mejor posible y eso es valorable. Segundo, quiero dar las gracias a las instituciones presentes, Carabineros de Chile, CESPAM, Bomberos de Chile, El CENDA y a mi querida institución Puertaria de Chile. Pero como les digo, darles las gracias a cada uno de ustedes por participar. Sé que están saliendo de su trabajo normal, pero están aquí acompañándonos y viendo lo que es Día de la Seguridad. ¿Algo? Me uno a las palabras de Cristian, que tuvimos que dar un poco de hacer la presentación, a todos los estudiantes. Sin dejar de lado la agradecimiento a cada una de las instituciones presentes, para nosotros es solamente importante que puedan estar acá, en presencia, para que cada uno de ustedes se den cuenta de lo grande que pueden ser. Agradecer a cada uno de ustedes a los cuantos medios, que son los protagonistas de esta actividad. La idea es poder tomar conciencia de lo importante que es la seguridad para eso es el Día de la Seguridad. Y nos estamos completamente invitados para nuestra próxima gran actividad que tenemos como un poco más grande, que es la Semana Técnico Procedida de la Iglesia. Me encantaría que ustedes acompañen también en esa oportunidad. La dinámica es muy parecida, y ojalá también puedan dar nuestro apoyo. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Quería sacar este aplauso entre todos los jóvenes. Todos los jóvenes a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. 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 Le damos un aplauso al tío Cristian, al tío Raúl, a la tía Tatiana, a la tía Valentia y a todos los que han colaborado para presentarles. Un saludo a venir a papá, un saludo. Gracias. 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 Muchas gracias.